El Festival Internacional de Cine de Turismo de Japón ha seleccionado de entre los más de 1.500 trabajos presentados en todo el mundo, los dos cortos promocionales que la ciudad de Cádiz ha llevado a las últimas ediciones de Fitur. Bajo los títulos de Baldo Itanit y Dominicio el Romano, se pone en el valor el pasado fenicio y romano de la ciudad más antigua de Europa Occidental. El Festival, protagonizado por el actor Alex Odoercy, Baldo Itanit, narra el viaje en el tiempo de un fenicio junto a su hija, al actual Cádiz. Lo siento, lo siento mucho, vosotros como si no hubiera pasado nada. Por su parte, los actores caditanos Manuel Tayafé, Rocío Segovia y Alejandra López protagonizan Domicio el Romano. No lo sé. Pues sí. Ambos vídeos hacen un recorrido por el patrimonio, la gastronomía, la cultura y la historia de la ciudad, que invita al visitante a acudir a Cádiz en cualquier estación del año. Le estoy cogiendo el gusto a Cádiz. Desde Turismo se ha felicitado al director de ambos trabajos, el gaditano Hugo Fernández, por el nuevo reconocimiento que supone el mero hecho de que hayan sido dos de los 30 cortos de todo el mundo seleccionados en su sección de este festival. La calidad de estos trabajos se está viendo recompensada en los distintos festivales de cine turístico en los que se están presentando los vídeos. Sin olvidar, por supuesto, que hacemos una gran promoción y lo que supone esta promoción para la propia ciudad. Allá por donde se está viendo, se están mostrando todas las bondades de Cádiz que se presenta como una ciudad con muchísima historia y con una ciudad con muchas historias que contar. El director de ambos trabajos, Hugo Fernández, ha destacado la ilusión que le hace que ambas campañas vayan a proyectarse en el Festival Internacional de Turismo de Japón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!